bueno en el día de hoy estaremos instalando las bombillas delanteras y traseras los signal line las de dirección de una street bot 2015 tenemos aquí la bombilla y en este caso yo ordené los los cover smoke en ahumado obviamente esto va a ser para esta motocicleta que está aquí aquí y en este de acá atrás es algo bien sencillo lo único que tiene que ubicar aquí es esta área donde ustedes ven tiene un espacio para para donde esto el mirador y tenía diría que sí y te da una bultita y el poquito la bombilla sale bien sencillo lo que hay que hacer es hundirla y darle vuelta la bombilla sale es una bombilla de dos contactos como pueden verlo que lo mismo sería en la parte de atrás vamos a la instalación la instalación sería bien sencilla pretende colocarlo aquí presionarlo y darle vuelta le voy a enseñar cómo se vería y prendemos aquí también se vería así versus cómo se veía antes como se ve ahora con el final la expuesto haría algo así ver su final hay acá que sería algo así realmente me gusta más cómo se ve vamos a ver cómo se ve el resultado final así es como prácticamente se vería activo nuevo bueno yo 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 yo